Y bueno, todavía todo, la Dominator me ha dado otro problema, pero bueno, antes fijaos que estampa. Estoy haciendo una ruta de tarde, esa casa que veis ahí arriba, le voy a poner un poco de zoom, allí, como un cortijo, lo que sea, está abandonado. Hay muchas por aquí abandonadas, estos caminos pues me encantan. Veis que la Dominator tiene una cosita blanca ahí abajo, salen otros vídeos. Bueno, la Dominator me ha dado un problema que durante el vídeo os voy a contar. Y bueno, tela, tela, me río. Venga, dentro vídeo. Pues aquí está la Dobby y aquí abajo, ¿sabéis lo que hay? Salen otros vídeos. Lo voy a grabar por encima, pero tengo vídeo dedicado a ello. Esto es, o mejor dicho era, un Renault 8. No sé si el 2 faro adelante o 4, no sé, no entiendo de eso. Pero bueno, tengo vídeo dedicado a ello y también a otros que hay por ahí atrás, Hyundai Coupé. Aquí está dejando la tarjetilla. Dos A600, o no, otro Renault 8 que hay por allí y también un A600. Voy a grabarlo también de rapidez ahora. Como veis, aquí un Hyundai Coupé en chasis, allí un A600 y encima tiene un Renault 8. Y el Hyundai, el Hyundai no obviamente, pero esos coches clásicos, que ya son clásicos, cuando todavía no eran clásicos y yo pasaba con mi padre por aquí, él con su CRM 125, yo con la mala Guti Grille, yo con la Riju Pony, ya estaban aquí. Tengo vídeo ya, como ya he dicho. Pero bueno, de eso no hay este vídeo que os digo del problema de la Domi. Así que voy a acercar y os lo cuento. Estoy en miércoles 30 de diciembre de 2020, vengo de grabar un vídeo en Sarantón, que está por ahí atrás. Ahora mismo tiene 68, 766. Estoy haciendo una rutita antes de volver a casa, siempre campo. Cada vez las carreteras me gustan menos. Y voy a traer una cosa en la mochila porque es el problema que me ha dado la Domi. Pero a ver si podemos salir de aquí. Eso, venía por el campo y escuchaba clac, 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 y digo, hostia, ¿esto qué es? Ya la hemos liado, ¿no? Y eso, digo, ha partido algo, obviamente. Y obviamente ha partido algo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha partido. Yo lo he visto al instante, os lo voy a enseñar. Eso va por aquí, ahí vemos unos cables. ¿Qué es lo que ha partido? Los cables van para abajo, lo que pasa es que yo los he recogido aquí para que no fuesen pegando con el cilindro la culata y se quemasen. Lo que ha partido, aquí tenemos el soporte del clac. Vaya problemón, ¿eh? ¿Enumeramos hasta ahora los problemas que me ha dado la Domi con el uso que le doy aquí en campo y es de que la tengo? Venga, vamos a enumerarlo así por encima y así me acuerdo de todo. Un día el cable de embrague casi se me parte. Se quedaron unos pocos hilos, pero bueno, lo suficiente para llegar a casa. En mi primer viaje a la Sierra de Andújar, en Jaén, se me cayó la moto. Cuando aquí en parado, con gravilla del lateral de la carretera, se me cayó la moto en parado. Yo ni me caí, simplemente se cayó la moto, se partió la maneta de embrague y como no llevaba maneta de embrague de reserva, error mío, pues me tuve que venir para Málaga volviendo o cambiando con lo que sobró de la maneta, que estaba muy dura y bueno, pues algunas marchas tuvieron que entrar a pelo. También los rodamientos de la rueda trasera se fueron al carajo, pero bueno, eso es muy típico los que no movemos en campo. Se cambiaron fácil, barato relativamente y se cambiaron los rodamientos de la rueda trasera. Por la parte trasera, todo esto lo tengo en vídeo, lo que pasa es que lo voy enumerando así como me voy acordando. El amortiguador, que ahora no ves cómo está de barro, pues me empezó a tirar aceite, perdió lo hidráulico, simplemente iba en el muelle, era un problema, era peligroso conducirla y bueno, pues cambié el amortiguador por otro que tengo de despiece y perfecto. El problema, pues que estando por ahí, le fui a dar el motorcito mágico y le dijo que dururú. Esto es porque se quedó sin batería, todo esto está en vídeo. Eso, se quedó sin batería, pero esta moto, como es milagrosa y también tiene pedal de arranque, porque es como la Honda QR, bueno, varían cosillas de motor, pero el pedal de arranque y tal es el mismo. De hecho, hay mucha gente que a la AQR le pone pieza de esta moto, incluso el motor entero, poner el motor entero para mí es un error porque pierde la esencia de la AQR, ¿no? Pero bueno, para tener un botón de arranque en la AQR, que en la AQR arrancan la patilla no es como esto, esto se arranca medio fácil, pero en la AQR no. Aunque bueno, bien puesto a punto de válvula, bujía, filtro del aire, que no haya fugas o entradas de aire, mejor dicho, la tobera de emisión, el carburador a punto y tal, esta moto arranca. Lo que pasa es cogerle el punto y no darle la patada como a las dos tiempos así larga, sino una patada, perdón, no a las dos tiempos cortas, una patada corta, sino una patada larga, no fuerte, o sí fuerte, pero larga, que acompañe todo el recorrido y al final, cogiendole el punto, arranca. Bueno, ¿y qué ha pasado con el classo? Lo hemos perdido por el campo y tal, ¿qué va? Si va dando porrazo ahí con el chasis, pues he cogido, lo he desenchufado de los cables que tiene aquí y ya está, prefiero llevarlo aquí en una mochila que llevo. El classo lo llevo aquí. Si veis, esto rojo es una funda protectora. Es un classo, no me acuerdo el nombre, pero el modelo era FX90 Dakar. La verdad que está chulo, es grande, es rojo como la moto y bueno, pues como veis, ha partido aquí el soporte de la vibración y todo, claro, pero bueno, funciona, sigue funcionando, lo que pasa es que hay que ponerle otro soporte o mejor dicho, hacerle un agujero al soporte que tiene ese y ya está, ya está, a un agujero y listo. Con esto aquí, cuidadito, bueno. Este soporte lo cortamos por aquí, esto lo dejamos así que no arañe, le hacemos otro agujero por aquí y ahí clavamos el classo con la tuerca autofrenante que tiene, ¿no? Así que, pues ya está, no tiene mucho misterio. Por cierto, la dominatora la estáis viendo embarrada pues porque está teniendo días de campo, pero también hay momentos de llevarla muy limpita. Pero bueno, es una moto trail y trail significa que la puedes usar tanto por la carretera como por la ciudad, como salir al campo y pasártelo de puta madre con una moto con 31 años. Así que, ya está. Este es el problema que me ha dado, fijaos. Yo puedo o arreglarlo o ponerle otro classo que tengo ahí en mi garaje, que es el que tenía cuando compré la moto y que probablemente sea el original de la moto, pero bueno, me gusta más este. Así que el arreglo, cero euros, porque hacer eso o un agujero a la pletina, pues nada. Hay gente que me pregunta por lo de las triberas, también tengo vídeos sobre ensanchar las triberas. Ya sabéis, yo hice una ruta por campo con esta moto cuando la compré y solo me hizo falta una ruta para darme cuenta que las triberas de serie son muy estrechas, pero bueno, es lo que se tenía en la época. Pero bueno, se puso esto, se ensancharon, un método casero que no llegó ni a 5 euros y desde entonces el viaje a Marruecos ya lo hice con estas triberas ensanchadas y ni un problema, ni un problema. No hace falta gastarse un dinero en una de las triberas que no hace falta. Prácticamente no son los más bonitos, pero su función la hacen de puta madre, que es lo que a mí me interesa. Así que nada, no he pensado hacer un vídeo esta tarde por aquí por el campo u otro vídeo, porque ya digo que vengo de grabar ahí en el Monte San Antón, pero como ha pasado esto, he escuchado ahí dando porrazo y digo, adiós, ya la hemos liado. Pues digo, se lo voy a contar a mis colegas de YouTube que un día me dije, Nacho, a partir de ahora todo lo que haga a las motos, que no son pocas cosas, hazlo en vídeo, edítalo rápido, lo subo a YouTube y se lo cuenta la gente. Y bueno, pues como ya tengo mis coleguitas ahí de YouTube, pues aquí os cuento, ha partido el soporte del Clasus. No sé si se ha olvidado contaros algún problema más que tuvo, pero así por encima ya, por lo del amortiguador, ah, el pedal de freno también que di con una piedra y se dobló y también lo enderezamos, lo de la batería, sí, yo creo que os he contado casi todo lo del embrague, ya está. También cuando la compré ya sabéis que le hice la distribución entera, el embrague, en fin, millones, millones de cosas. La moto va fenómena, no me ha dado ni un problema desde entonces. Y mira que he hecho cosas con ella. Así que nada, con el Clasus, con el soporte partido en una mano, la otra con el móvil grabando este Renault 8 que hay ahí abajo, no un R8 de Audi, un Renault 8. Allí al fondo el 600, el otro Renault 8, el Hyundai, aquí me despido. Aquí arriba el botoncito para suscribiros al canal si queréis a la derecha. Arriba pues algún vídeo que os deje. Y nada, habéis visto qué problemón. También hice el vídeo ese comparándola con la KT de 1290, que a mi primo le dejó tirado en mitad de la sierra, porque claro, la centralita coge humedad o lo que sea, y la moto decide apagarse cuando está a kilómetros de tu casa. Ala, me llega a pasar a mí esos marruecos y no veas tú las gracias. Ya está, la Domi, un cacharro viejo, pero que para mí me sirve estupendamente, estupendamente. Y fijaos los problemas que me da. Los soluciono yo, son baratos y ya está. Una moto simple y barata, pues los problemas que dan son simples y baratos. Ya está. Mi Instagram ya lo habré dejado también por ahí. Un saludo a todas y a todos. Me despido aquí desde la tranquilidad del campo. Está terminando 2020. No sé cuándo estaréis viendo esto, pero que vaya bien el 2021. Un saludo.